por cada uno de ustedes. Gracias por su perseverancia, por su oración, por su acompañamiento. Gracias por dar ese sí a nuestro Señor Jesucristo, a la Virgen María y a San José. Y le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo porque siempre nos ha estado cuidando, guiando, fortaleciendo, alimentando con la palabra, alimentando con todo lo que comparten aquí en este grupo. También le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por cada uno de ustedes, por la familia de Gloria Coronado, por Radio Virgen de Guadalupe 1380M, por Rocío Romo, por Alma Marrón, por Petro Alvarado, por Betty Cancino, por Chaito Muñoz, por Gloria Gutiérrez, por Lalis Sánchez, por la señora Elena Franco, por Urdes Morales, por María Frías María Hernández, por Olga Olivares, por Ale Esparza, Pati Morales, por Teresita y por todas las familias de los 365 días. Y también pues le damos gracias a Dios por los grupos de Santa Faustina, de la Virgen María y de San José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh Espíritu de Dios, Espíritu de verdad y de luz, vive en mi alma constantemente con tu gracia divina, que tu soplo disipe las tinieblas, que las buenas obras se multipliquen a tu luz. Ven, oh Espíritu de Dios, Espíritu de amor y de misericordia, que enfundes en mi corazón el bálsamo de confianza. Tu gracia afirma a mi alma el bien, dándole la fuerza irresistible, la perseverancia. Ven, oh Espíritu de Dios, Espíritu de paz y de alegría, que confortas mi corazón sediento y viertes en la fuente viva del amor de Dios, y lo haces impávido para las batallas. Ven, oh Espíritu de Dios, Huespe amadísimo de mi alma, por mi parte deseo ser fiel a ti, tanto en los días de alegría como en los tormentos. Deseo siempre vivir en tu presencia, oh Espíritu de Dios, oh Espíritu de Dios, que penetres mi ser en su totalidad, que me das a conocer tu vida divina, Trina. Me confías los secretos de tu esencia divina, y uní de ti de este modo, y viviré por la eternidad. Amén. También pedimos a la Santísima Virgen María, a San José, y a todos los santos, y especialmente hoy a Santa Cecilia, que nos acompañe en este momento de oración. Oh María, Madre y Señora mía, Te ofrezco mi alma y mi cuerpo, mi vida y mi muerte, y todo lo que vendrá después de ella. Pongo todo en tus manos, oh mi madre. Cubre mi alma con tu manto original, y concédeme la gracia de la pureza del corazón, alma y cuerpo. Con tu poder defiéndeme de todo enemigo, especialmente de aquellos que esconden su malicia bajo una máscara de virtud. Oh espléndida Azucena, tú eres mi refugio, oh mi madre mía. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar la reflexión de Santa Faustina. Reflexión diaria, 22 de noviembre. Jesús dice, Habla al mundo de mi misericordia, para que toda la humanidad conozca la infinita misericordia mía. Es una señal de los últimos tiempos. Después de ella, vendrá el día de la justicia. Todavía queda tiempo. Que recurran, pues, a la fuente de mi misericordia. Se beneficien de la sangre y del agua que brotó para ellos. Santa Faustina dice, Oh almas humanos, ¿Dónde encontrarán refugio el día de la ira de Dios? Refújense ahora en la fuente de la divina misericordia. Diario 848 Ofrecemos este rezo de la coronilla y el Santo Rosario, la oración de San José, por todas las almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas de la divina misericordia de Dios. También por todas las personas que en este momento están agonizando en un hospital, en una cárcel, en un asilo, en un accidente, o en su propio hogar. Señor, te ofrecemos este rezo de la coronilla. Como no prende agradable, si esto es un contacto. A las tres, ruega por mi misericordia, especialmente para los pobres pecadores. Aunque solo sea por un brevísimo momento, sumérgete en mi pasión, especialmente en mi abandono. En el momento de mi agonía, esta es la hora de la gran misericordia para el mundo entero. Te permitiré penetrar en mi tristeza mortal. En esta hora nada le será negado al alma que lo pida por los méritos de mi pasión. Esperaste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el amar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida, infundarle misericordia divina, abarca el mundo entero y derrame sobre nosotros. Oh, sangre agua que brotaste sin el corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Oh, sangre agua que brotaste sin el corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Oh, sangre agua que brotaste sin el corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó dentro de los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo de la sangre, el alma y la divinidad, tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre, te ofrezca el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por toda la salvación. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolores a pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolores a pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Amén Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Como propiciación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Amén. 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 María Cecilia, ruega por nosotros y por el mundo entero. Todos los santos, rueguen por nosotros y por el mundo entero. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, gracias a cada uno de ustedes. Bueno, primero voy a preguntarle algo a Luisa y después vamos a compartir el amor que transforma del libro donde dice Tengo sed de Santa Faustina y la Madre Teresa. Luisa, creo que me iré un comentario. ¿Cómo sigue tu hija? Luisa fuerte. Luisa fuerte. Bueno, creo que no sé si puedas hablar Luisa, nos comenta que su hija no puede hablar Luisa, entonces nos comenta que su hija está mejorando un poquito, pero la ha mantenido dormida y ella todavía está en el hospital, entonces pues seguí en oración por ella, por la hija de Luisa, creo que pues no sé si es su hija la que tiene tres niñitos, tiene tres niños aún chiquitos, entonces ella tiene ya casi una semana, ya tiene días aquí en el hospital y pues están un poquito preocupados, entonces pues seguí en oración por ellas acompañándolos, especialmente pues ustedes como madres han pasado, cuando algunas de ustedes ya han pasado esta situación de estar en el hospital cuando uno de tus hijos está, pues no está bien, está un poquito enfermito, es más que ya han durado algunos días, entonces pues en oración por ella, y no sé si alguien quiera mandarle decir algo a Luisa, los micrófonos están abiertos, y también por Liz, por la hija de Liz y la salud de ellas. Pues yo nada más decirle a Luisa que pues estamos en oración acompañándola, y primeramente Dios, todo saldrá bien. Abrazo, Luisa. Luisa, recuerda que como familia de 365 días, como esta gran familia que somos, nos vamos a mantener unidos en oración contigo, y no te sientas sola, te seguimos acompañando desde nuestras hogares. Jesús, en ti confío. Luisa, yo creo que no hay palabras para una mamá, pero como dice Mari, aquí te seguimos acompañando espiritualmente desde nuestros hogares. Entonces, recibe un abrazo muy fuerte, Liz, también por tu niña. Reciban un abrazo y sigamos en oración por todo, por toda la familia, especialmente por Luisa y todo lo que está pasando. Jesús, en ti confío. Luisa, pues sabes que te queremos mucho y te estamos acompañando en oración, el cenáculo, y aquí el grupo de la familia de los 365 días, pues seguir pidiendo a Dios por la, por el alivio de tu hija, por su recuperación y por su bienestar. Seguimos unidos en oración y pues darle un saludo y un abrazo de nuestra parte, de todo nuestro cariño. Y me mandó un mensaje, Luisa, y me dice que muchas gracias a todos y que siguen confiando en nuestro Señor Jesucristo y la intersección de Aminita María. Amén. Yo quiero decirle a las hermanitas, a ellas y a todos los que han pasado estos momentos difíciles, pues como dijo una de las hermanas, es muy, muy difícil ahorita encontrar una palabra para decirle, pero solo demostrarle que estamos con ellos, que estamos orando por ellos y pues agarrarnos y confiar en Dios, lo que nos fortalece y nos mantiene firmes siempre para soportar y estar al pie, al pie de la cama de nuestros hijos y para poder salir adelante, agarrarnos de la fe y tener confianza en que para Dios no hay nada imposible y ponerlo todo en sus manos. Estamos en oración. Un abrazo para ambas. Muchas gracias, gracias. De verdad, la oración creo que es el mejor acompañamiento para una madre, para una hija. La oración creo que es el mejor abrazo de amor para una madre, especialmente una madre que pues está con un ser querido en un hospital y pues Dios le dé fortaleza, Dios le dé sabiduría, Dios le dé amor, le dé fe, Dios la llene de esperanza. Pues también sabemos que ella está preocupada por su hermano, también creo que está un poquito también delicado su hermano, entonces pues seguimos en oración por ellos y por cada una de las personas que tienen un ser querido enfermito. Pues vamos a meditar un poquito, que nos habla el amor que transforma. El amor que transforma, vamos a ver qué es lo que nos dice hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente. Para esta enseñanza que nos vas a dar en estos momentos, ayúdanos a escuchar, a comprender el amor que transforma. Santa Faustina vio que el sufrimiento no era la última respuesta, ya que el amor de Dios podía y de hecho lo había transformado, dándole significado. Dios me dio a conocer en qué consiste el verdadero amor y me concedió la luz. Cómo demostrárselo en la práctica. El verdadero amor a Dios consiste en cumplir la voluntad de Dios. Para demostrar a Dios el amor en la práctica, es necesario que todas nuestras acciones, aún las más pequeñas, deriven del amor hacia Dios. Y me dijo el Señor. El Señor Jesús le dice a Santa Faustina, Niña mía, más que nada me agradas a través del sufrimiento, en tus sufrimientos físicos y también morales. Hija mía, no busques compasión de las criaturas. Deseo, deseo que la fragancia de tu sufrimiento sea pura, sin ninguna mezcla. Hija mía, exijo que te distancies no solamente de las criaturas, sino también de ti misma. Hija mía, quiero deleitarme con el amor de tu corazón. Amor puro y virginal, intacto, sin ninguna sombra. Hija mía, cuánto amarás el sufrimiento, tanto más puro será tu amor hacia mí. En el pleno sufrimiento, Santa Faustina grita de alegría, descubre que el sufrimiento redentor, padecido por amor, conduce a la alegría y felicidad, perdurablemente. Con el gozo y el deseo, he acercado los labios a la amargura del cáliz que tomo de la Santa Comunión, de la Santa Misa, todos los días. La pequeña porción que Jesús me ha hacinado para cada momento, la cual no cederé a nadie. No cederé a nadie. Consolaré incesantemente el dulcísimo corazón eucarístico. Tocaré cánticos de agradecimiento en las cuerdas de mi corazón. El sufrimiento es el tono más armonioso. Estaré muy atenta para presentir con qué puedo alegrar tu corazón. Aquí Santa Faustina dice, y mira Luisa, yo no lo sabía, pero esto lo que está diciendo, no sé, pienso mucho en ti que estás, a veces los miércoles estás tocando allí a nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo y pues lo que estás pasando ahorita. Y no sé, pienso mucho en ti en esto que dice, Consolaré incesantemente el corazón eucarístico. Consolaré incesantemente el dulcísimo corazón eucarístico. Tocaré cánticos de agradecimiento en las cuerdas de mi corazón. El sufrimiento es el tono más armonioso. Estaré muy atenta para presentir con qué puedo alegrar tu corazón. Esto es lo que dice Santa Faustina, que ella pues tratará de consolar el corazón dulcísimo de nuestro Señor Jesucristo eucarístico. Tocaré cánticos de agradecimiento y pues esta semana pues se considera una semana de agradecimiento. Pero como nosotros siempre he dicho, y Gloria creo que también lo ha dicho muchas veces, agradecer no solamente agradecer esta semana. El agradecimiento es todos los días, porque es triste que solamente esta semana demos gracias, 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 y la otra semana ya no demos gracias. Eso es muy triste. Entonces nosotros que siempre seamos agradecidos, seamos agradecidos en todo momento, cada día. Cada día, cada momento, ser agradecidos, así como dijeron, pues vamos a rezar. Rezar no solamente 365 días, 33 días, sino toda la vida hasta que Dios nos llame. Rezar todos los días. No sabemos qué va a pasar, si este grupo va a seguir, si el otro año este grupo va a seguir. Pero eso sí, ustedes recuerden, recuerden en su corazón, es como decimos, que se quede bien grabado en tu corazón, que pase lo que pase, siempre mantente rezando. Todos los días, todos los días agradece, porque nosotros pues no sabemos qué vaya a pasar. Ahorita pues estamos aquí en este grupo, pero pues no sabemos si el otro año, el otro año, en el otro año, nosotros lo sabemos, pero que siempre se nos quede grabado que vamos a rezar y vamos a agradecer cada día, cada día a nuestro Señor Jesucristo. Santa Faustina dice, Un momento después vi al Señor todo cubierto de llagas y me dijo, El Señor Jesús le dice a Santa Faustina, mira con quien te has desposado. Entonces nosotros como apóstoles eucarísticos de la Divina Misericordia, el Señor nos dice y todos los que seguimos la Divina Misericordia, todos los que queremos seguir a nuestro Señor Jesucristo, no solamente, perdón, que diga esto, no solamente los apóstoles eucarísticos, sino toda persona que quiera seguir a nuestro Señor Jesucristo, que recuerde estas palabras que el Señor le dijo a Santa Faustina, Mira con quien te has desposado. Este esposo que pasó, que caminó, que sufrió, que lo humillaron, que lo golpearon, por eso le está diciendo a Santa Faustina, Mira con quien te has desposado. Santa Faustina dice, Miraba atentamente sus santas llagas y me sentía feliz sufriendo con él. Sufriendo no sufría, porque me sentía feliz conociendo la profundidad de su amor. Una hora me paso como si fuera un minuto. Entonces Santa Faustina, cuando estaba en esta contemplación, contemplando la cruz, contemplando las llagas de nuestro Señor Jesucristo, el corazón que fue traspasado, todas las heridas, todos los golpes, la corona, cómo está, cómo está esa corona con esas espinas en su cabeza que está sangrando. Se ponía a contemplar, podemos imaginar nosotros ese dolor en la cabeza, como las personas que sufren migrañas, es un dolor que no pueden, a veces es un dolor tan intenso que necesitan a veces tomar medicina para que ese dolor calme, que ese dolor que están sintiendo en su cabeza, también en sus manos, esas personas que sufren algún dolor en sus manos, en sus huesos, personas que pues se han lastimado. Es un dolor tan fuerte que nosotros decimos, no puedo, necesitaría medicamento para, pues para sentirme mejor. Entonces Santa Faustina se ponía a meditar. ¿Quién de ustedes ha hecho alguna vez, ha estado meditando, contemplando, perdón, contemplando el crucifijo? ¿Alguien de ustedes ya lo ha hecho? ¿Alguien de ustedes ya lo ha hecho? ¿Alguien de ustedes ya lo ha hecho? ¿Sí, ya lo hiciste? ¿Contemplar el crucifijo? Sí. Sí, está lo contemplando, de estar mirando las llagas, la corona, tus heridas. ¿Y qué te ha hecho pensar, qué te ha hecho pensar cuando has hecho, hiciste esto? ¿Qué te hizo reflexionar? Pues me hizo pensar como todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todo lo que Él hizo por nosotros y nosotros, cómo nos portamos, cómo. Siento como que somos unos malagradecidos después de todo el sufrimiento que Él sufrió de ver esos pedazos de carne arrancándosele, ¿no? Fue algo como, pues que somos unos, a veces somos unos malagradecidos, yo pienso. No valoramos todo el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Sí, y pues aquí Santa Faustina dice, gracias Yolanda, mira, ella dice, miraba atentamente sus llagas, me sentía feliz sufriendo con él, sufriendo no sufría, porque me sentía feliz conociendo la profundidad de su amor y una hora me pasó como si fuera un minuto. Entonces aquí Santa Faustina dice, conociendo la profundidad de su amor, ese amor, todo por amor, dejó que lo crucificaran, dejó que lo golpearan, dejó que lo insultaran por amor. Entonces lo que le estaba enseñando a Santa Faustina, cuando la hicieran faltos o la despreciaran o algo que le lastimara a Santa Faustina, que no, que ella no respondiera con insultos, sino que ella respondiera con amor. Es donde ella está diciendo, he conocido la profundidad de su amor, la profundidad de su amor. Entonces lo que nos invita el Señor a ser misericordiosos, ser misericordiosos con los demás y entonces los que puedan en estos días o cuando puedan. Contemplen el crucifijo, puede ser en la iglesia, puede ser en tu casa, puede ser cuando vayas al Santísimo, contempla y vas a ver que ahí el Señor te va a dar alguna gracia, porque él siempre nos sorprende con sus gracias. También Santa Faustina dice, deseo Jesús mío, sufrir y arder con el fuego de amor en todos los acontecimientos de mi vida. Pertenezco a ti entera, deseo abismarme en ti, oh Jesús, deseo perderme en tu divina belleza. Tú me persigues Señor, con tu amor, como un rayo del sol penetra dentro de mí, transforma la oscuridad de mi alma en tu claridad. Aquí miren qué hermoso lo que Santa Faustina dice, transforma la oscuridad de mi alma en tu claridad. ¿Y cuál es esa oscuridad de nuestra alma? Es cuando necesitamos hacer, como dijimos, es como una invitación cuando hacemos el examen de conciencia. Transforma la oscuridad de mi alma en tu claridad. Que nuestra alma no esté oscura, sino esté la claridad, la claridad de nuestro Señor Jesucristo. Dice Santa Faustina, siento muy bien que vivo en ti como una chispa pequeñita absorbida por un ardor increíble que tú ardes. Oh Trinidad impenetrable, no existe un gozo mayor que el amor de Dios. Siento bien que vivo en ti como una chispa pequeñita. Que así nosotros también seamos esa chispa, aunque sea la más pequeñita. Pero que llevemos esa luz, esa claridad de nuestro Señor Jesucristo. Que no llevemos esa oscuridad. Y sobre todo pues en este tiempo que nos vamos a, ya este domingo viene siendo el primer domingo de adviento. Entonces pues, irnos preparando para que nuestro corazón, nuestro corazón sea el pesebre donde nazca nuestro Señor Jesucristo. Y cómo vamos a preparar ese pesebre, cómo lo vamos a preparar. Es una invitación muy profunda, es una invitación donde el Señor te está invitando a despojarte, a despojarte de muchas cosas. Ahí viene el despojo de cosas materiales, el despojo de tu voluntad, el despojo de, pues a veces de, digamos de, del pecado. El despojo de, de que a veces me siento muy conforme y me invita a hacer algo diferente. Algo diferente, que no sea una rutina, que tu vida no sea una rutina, sino que tu vida sea diferente, diferente cada día. Y entonces, esa es la invitación, la invitación de que nuestro, el Señor transforme nuestra alma, transforme esa alma de la oscuridad a la claridad. También Santa Faustina dice, un consejo del reverendo Soposco, sin humildad no podemos agradar a Dios. Ejercitarte en el tercer grado de la humildad, es decir, no solamente recurrir o explicaciones o justificaciones cuando te aprovechen, te reprochen, perdón. No recurrir a explicaciones o justificaciones cuando te reprochen algo, sino que alégrate de la humillación. Y Santa Faustina dice, oh Jesús mío, no hay nada mejor para un alma que las humillaciones en el desprecio. Está el secreto de la felicidad. Sí, felicidad. Cuando el alma llega a conocer que es una nulidad, la miseria personifica y que todo lo que tiene de bueno en sí misma, exclusivamente, es un don de Dios. Todo lo bueno que hay en una persona es solo por gracia, regalo de nuestro Señor Jesucristo, como aquí dice, que todo lo bueno en sí misma es exclusivamente el don de Dios, porque Dios habita en esa persona. Con igual disposición recibo la alegría y el sufrimiento, la alabanza, la humillación. Recuerdo que la una y la otra son pasajeras. Aquí Santa Faustina nos está diciendo que la alegría, el sufrimiento, la alabanza, la humillación son pasajeras. Dice, ¿qué me importa lo que digan de mí? Ya que hace, ya, ya hace mucho lo he renunciado de todo lo que concierne a mi persona. Mi nombre es hostia, es decir, víctima, pero no en las palabras, sino en la acción, en el anonamiento de mí misma. Es asemejarse a ti en la cruz. Oh, buen Jesús, maestro mío. Esto está en este libro. Aquí se mira, tengo sed de Santa Faustina y de Santa Teresa. Y bueno, para terminar, Dice en el diario 852. Hoy repetida, hoy, repentidamente, la mirada de Dios me penetró como un relámpago. De súbito conocí los más pequeños polvillos de mi alma. Y haber conocido mi nada hasta el fondo, caí de rodillas y pedí perdón al Señor. Con gran confianza me arrojé en su misericordia infinita. Tal conocimiento no me desalienta ni aleja del Señor, sino que más bien despierta en mí, en mi alma, un mayor amor y una confianza ilimitada. El arrepentimiento de mi corazón está unido al amor. Estos relámpagos particulares conforman mi alma. Oh, dulce rayo divino, ilumíname hasta los rincones más secretos y más profundos, porque deseo alcanzar la máxima pureza del corazón y del alma. ¿Y cómo vamos a alcanzar esa pureza del corazón y del alma? Conociendo a nuestro Señor Jesucristo y pidiendo su gracia y conociendo nuestra debilidad, nuestra fragilidad. Podemos ir conociendo a nuestro Señor Jesucristo, pero si no reconocemos que somos frágiles, que somos débiles, pues no vamos a poder conocer esa misericordia de Dios. Entonces, pues bueno, no sé si alguien quiera compartir algo, sino para irnos preparando para el Santo Rosario. ¿Betty, tenías la mano levantada? ¿Betty, tenías una pregunta? No, solamente preguntarte si habíamos meditado o ver a la crucifijo. Bueno, pues es algo que yo he estado haciendo en estos últimos días, porque, pues, situaciones que pasan, ¿verdad? Y, este, yo, apenas anoche estaba yo precisamente haciendo eso, porque no podía ir a dormir y, este, y me puse a pensar precisamente en el Señor crucificado, en sus llagas. Y, digo, me puse a pensar esto, de que yo muchas veces, digo, yo no, ya no voy a perdonar más humillaciones, más ofensas. Digo, ya no lo voy a hacer. Pero, anoche me pasaba esto por la cabeza. ¿Cuántas humillaciones sufriste tú? ¿Cuántas, cuánto dolor, cuánta, cuántas cosas que tuvo que pasar sin culpa alguna? Lo, lo humillaron, lo difamaron. Le, le hicieron tantas cosas sin tener ninguna culpa. Y, y me pasaba eso por la mente. Y digo, bueno, ¿quién soy yo, verdad, para no perdonar? ¿Quién soy yo para no ceder un perdón? Si él con tantas cosas nos ha perdonado. Y, y aún así le seguimos haciendo cosas y él nos sigue perdonando. Entonces, es algo que, que, que he estado haciendo todos estos días. Este, y precisamente anoche, todo lo que, lo que explicaste en este momento, me pasó por la mente. Y, pues, pues, sí, no, no nos queda otra más que, más que seguir orando por, por nosotros mismos también, porque a veces no hay que curar solamente una enfermedad, sino nuestro corazón, nuestra alma, que muchas veces estamos muy heridos por dentro. Este, y curarlo para, para poder prepararnos para estas fechas que vienen. También, que creo que debemos de tener ese templo lo más limpio que se pueda, lo más puro que se pueda para que nuestro Señor nazca en nuestros corazones. Era lo que quería compartirle a ti. Muchas gracias. A mí, no, gracias al Señor. Señor, miren, de verdad, el Señor siempre nos sorprende. Yo no había preparado esto. Yo siempre le digo al Señor, a veces sí puedo preparar, a veces tengo tiempo, a veces no. Solamente le digo, ¿qué quieres que compartamos, Señor? ¿Qué quieres que compartamos? Y empiezo a ojear los libros y me llamó mucho la atención que dice, el amor que transforma, el amor que transforma, el amor a Dios nos va a ir transformando. Entre más grande te vayas enamorando, enamorando, enamorando de Dios, te va a ir transformando. Bueno, eso es lo que viene a mi mente, no sé, Gloria, si nos puedas ayudar, este título. Sí, bueno, sin duda alguna, Leti, Leti, el amor de nuestro Señor es un amor transformante. Es un amor que limpia, es un amor que purifica, es un amor que cruza, penetra el corazón. Ahora, estaban comentando de la contemplación de la cruz. Bueno, recuerden que esta fundación, nuestra espiritualidad es reflexiva, es más silenciosa. Y me hizo recordar algunas cosas que les iba a preguntar próximamente, pero uno de los ejercicios constantes es el simplemente contemplar una imagen de la Virgen y es simplemente contemplar una cruz, una imagen de Cristo crucificado. Así, sin palabras, Él te dice mucho. Es ahí, al menos, cuando te pones abajo de Él, donde encuentras a mí, la razón de la lucha, la fuerza para la perseverancia, la inspiración en el apostolado, ¿no? Bueno, tengo un conocido que fue como mi director apostólico. Ya les he explicado este rol, es como un director espiritual, pero únicamente para reflexionar, discernir las cuestiones apostólicas. Y él tiene una charla muy hermosa, que cuando se la escuché, no he podido quitarme algunas líneas de mí, de la mente. Y es precisamente, él dice que el contemplar la cruz, nos hace reflexionar en cómo venir a pedir y no dar. Porque esperar del hombre, cómo atrevernos a pedir, en pedirle a aquel hombre que cuelga de lo alto de esa cruz, ¿no? Maltratado, sobajado, y todavía yo me pongo abajo a decirle, Señor, hazme esto, dame el otro, sácame la lotería. Esa es la esencia. Los mejores momentos en oración han sido en silencio y en la contemplación. Ahora, de lo que yo he estado escuchando, observen la segunda parte del evangelio de este día. Si es cierto, nos habla el Señor de que tengan cuidado, no se dejen engañar. ¿No? Cuando bajas la mirada de la cruz, no solo te hundes como a Pedro, te engañan. Pero también la segunda parte habla, os persiguirán, Oscar, y del amor a los enemigos, ¿no? De eso estuvimos hablando en la mañana. Y una de las partes que comenté en la mañana es, es seguir amando y seguir siendo fiel y leal en medio de la tripulación. Porque el Señor es fiel y leal. Nos engañan cuando no conocemos la verdad. Es esa cruz, decía en la mañana, que permanece de pie en medio de toda tormenta. Y eso es lo que nos hace el silencio. Poder dejar que el que está arriba te hable. El que está arriba te mire. Entonces, en la mañana decíamos, nos engañamos. O sea, nos ponemos la vestidura de cristiano, nos creamos buenos porque soy cristiano, porque hago mucho bien, entre corollas, porque tengo un servicio, una actividad apostólica, pero no es sinónimo a que verdaderamente lo vivimos. Nos engañamos cuando no queremos ver la verdad. Y el hombre se engaña muy fácil, muy fácil, muy fácil. Entonces, todas esas vestiduras, bellezas, son los templos que construimos. Y el Señor dice que lo va a destruir en tres días. Pues, bienvenidas a esa destrucción porque hace la reconstrucción. Pero, ahorita que tenemos a Luisita con una pena, a Liz, su hijita enferma, y no sé cuántos más estén malitos. Ese es el momento justamente para a él, en reconocer que a ellos, estas personas cerca de nosotros, estarán quizás pasando este dolor, pero muy cerquita de la cruz. ¿No? Nuestra oración nunca va a ser quítale o dale. Y si vas a pedir en quita o dale, si vas a utilizar estas palabras, pídele al Señor la gracia para ellos. La gracia para ellos. Al final, lo que suceda con él, la persona enfermita, esperemos, siempre esté bajo los designios divinos de nuestro Señor. Pero ellos necesitarían mantenerse de pie. Tener la paciencia. Es la paciencia santa, ¿no? No la paciencia pasiva. Ok, voy a esperar que todo esto pase. No, no, no. Es esa paciencia decisiva, fuerte, esperanzadora, porque la confianza está en el Señor. Así que yo sentí ahorita triste escuchar lo que estaban comentando de Luisita, porque con toda honestidad, no sé qué haya pasado, pero ella, la conocemos siempre siempre que puede apoya, siempre que puede nos expresa pues su cariño, su lealtad, su... Y ahí está la cruz. Ahí está el crucificado. Ahí está a lo mejor el que está desnudo y no desnudo físicamente, sino un corazón expuesto, porque lo que le está pasando le duele mucho. Es esa clase de desnudas. No, no como aquella que hablamos, que a lo mejor se trata del alma que está en pecado y que siente vergüenza cuando su dueño se va a acercar. No, esta desnudez es ese corazón expuesto, como cuando tienes una herida, ¿no? Así, a rojo vivo. La enfermedad con un hijo siempre es de ese tipo de dolor. Pues ahí está el crucificado. Cuando tú contemplas la cruz, todas las respuestas llegan. Pero cuando estás constantemente mirándola, el Señor te enseña después a contemplarlo, pero en el que está a los alrededores. y se adquiere una caridad diferente, más auténtica, más amorosa. Bueno, pues sí, Leti, vamos a pedirle a María, la mujer firme, al pie de la cruz, que nos ayude a hacer este ejercicio constante. Y esa es muchachos, nuestra espiritualidad. Llegar al punto, yo pensaba llevarlos ahí el tercer año, pero bueno, llegar al punto de solo te miro, me miras. En la santa eucaristía, te miro, me miras. En el sagrario, te miro, me miras. en la cruz. Para terminar, una vez yo fui a un retiro, hace muchos años, y era un retiro reflexivo, teníamos momentos de silencio, las charlas, momentos de diálogo. y yo me fui a caminar y había en ese lugar a un costado un pequeño jardincito muy representativo, pero donde estaban las dos estaciones. Así que decidí hacer las estaciones de la cruz, ofreciéndolas por los frutos de ese retiro. y justamente iba yo en silencio, nada más mencionaba la estación y observaba la imagen. La mencionaba y la observaba por unos minutos. Bueno, pues justamente cuando llega la última imagen me impactó muchísimo cuando es la última estación o la penúltima que el Señor muere en la cruz. Y la respuesta yo le decía al Señor qué dolor verte ahí colgado del madero. Pero la respuesta fue más impactante también para mí porque yo nunca imaginé que también para el Señor es dolor vernos a los pies de su cruz. Por supuesto que me pasé todo un largo día meditando esas palabras. ¿Qué te diría a ti tu Señor? Yo te invito para que en estos días te des un ofrecimiento al Señor contemplando la cruz y ofrezcas quince minutos. Es una invitación claro para quien lo quiera hacer por los enfermitos de nuestra familia de 365 días. Por la hijita de Luisita, por la hijita de Liz, por todos los enfermitos que entre nosotros haya, ofrece quince minutos mirando un crucifijo, silencio. Callen las tentaciones de ponerse a hacer rosarios, coronillas, de leer la liturgia de las horas, de leer el evangelio, callen toda tentación, simplemente mirar. Amén. Nos vamos al rosario si no hay más que comentarle a ti. No, gracias. No, Gloria, gracias.